Violeta Hemsie de Gainsa nace en Tucumán el 25 de enero de 1929. Es una pianista, pedagoga musical y psicóloga social argentina. Sus estudios de pregrado los realizó en la Universidad Nacional de Tucumán, donde egresó como licenciada en música, especialidad piano. En 1951 obtuvo una beca para perfeccionarse en el Tischer's College de la Universidad de Columbia en Nueva York. Más tarde, realizó estudios de eutonía con Gerda Alexander en París, Francia en 1976 y en Copenhagen, Dinamarca entre 1982 y 1983. Escribió alrededor de 50 libros que fueron traducidos al inglés, francés, alemán, italiano, portugués y holandés, que abarcan desde la pedagogía general de la música, la didáctica del piano y de la guitarra, hasta los conjuntos vocales infantiles y juveniles, como también la improvisación musical y la musicoterapia. Dichas publicaciones han ejercido una decisiva influencia en el desarrollo pedagógico musical del continente latinoamericano y con mucha frecuencia son estudiados en trabajos de tesis e investigación. Violeta Genzi fue coordinadora desde 1974 hasta 1986 de la Comisión de Musicoterapia de la Sociedad Internacional de Educación Musical, ISME, por sus siglas en inglés. Además, fue miembro honorario y vitalicio de dicha institución durante el periodo de 1986 a 1990. Ha dictado cursos, seminarios y conferencias en diferentes países y ciudades del mundo y también incursionó en el ámbito editorial, siendo la editora de los anuncios de la ISME en español y de la revista de la Asociación Argentina de Musicoterapia. Gracias a la maestra Violeta Genzi, hoy contamos con la traducción de libros y publicaciones fundamentales de la pedagogía musical de autores como Edgar Willems y Murray Schaffer. Ella es pionera de la pedagogía moderna. Su enfoque abierto, estimulador de la creatividad y cuidadoso de los procesos individuales ha marcado en las últimas décadas a varias generaciones de músicos y educadores. En su libro, La Iniciación Musical del Niño, indica lo siguiente. Vivir la música, hacer música, comprenderla, son los objetivos fundamentales del aprendizaje musical. No existe más que una meta única y clara en la educación musical y consiste en que el niño ame la música. En este libro, presenta el panorama general de la iniciación musical y los diversos problemas que ésta plantea. De igual manera, Violeta Genzi toma la improvisación como un eje fundamental en la educación musical. En su libro, La Improvisación Musical, plantea lo siguiente. No concibo una educación musical y mucho menos una iniciación musical sin libre expresión. Improvisar en música es lo más próximo a hablar en el lenguaje común. Un estudiante adelantado que pasa varias horas al día practicando piezas y ejercicios en su instrumento, debería también por lo menos ser capaz de expresar ideas musicales de un nivel de dificultad equivalente a las conversaciones simples que improvisa cotidianamente cuando se encuentra de pronto con un amigo. No se trata de negar ni de pasar por alto el arte musical, sino de construir un camino que permita a los alumnos un acceso maduro al mismo. Para nosotros, ese camino va al encuentro de la música y está profundamente vinculado a los procesos de libre expresión. Es indispensable tener la posibilidad de participar con la música propia, esa que llevamos dentro, para poder integrar mejor la música de afuera. Definitivamente, la maestra Violeta Hemsey dedicó parte de su vida a la lucha por una educación inclusiva, útil y sensible. Para ella, la música es un lenguaje universal. Por lo tanto, aprender música es tan importante como aprender lengua o matemáticas. Gracias a sus años de experiencia como miembro de instituciones importantes como la ISME, en 1995, junto a tres mujeres, igualmente pedagogas de la música, crea el Foro Latinoamericano de Educación Musical FLADEN, institución que nace por la necesidad de abordar la realidad de la educación musical en Latinoamérica. La maestra Violeta Hemsey se ha desempeñado como presidenta de dicha institución desde su fundación en 1995 hasta el año 2005. El FLADEN, o Foro Latinoamericano de Educación Musical, es una institución privada e independiente que nuclea a los educadores musicales de todas las áreas y niveles en los países latinoamericanos. Desde su creación en San José de Costa Rica, al foro le ha preocupado esencialmente desarrollar, mediante acciones concretas, una mayor conciencia acerca del valor de la educación musical en la formación integral del ser humano y de establecer una red profesional solidaria y operativa que reúna a los educadores musicales a través del continente latinoamericano. Al FLADEN internacional lo integran grupos nacionales, locales y regionales que están abocándose cada vez con mayor entusiasmo a la búsqueda de implementación de propuestas y modelos propios de comunicación institucional y pedagógica. En Venezuela, esta asociación surge con la finalidad de promover la función que desempeña el FLADEN internacional desde el año 1995. FLADEN Venezuela es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo fin es integrar a los educadores musicales del país para difundir los valores pedagógicos de la música dentro del desarrollo integral del ser humano en la sociedad venezolana. Esta asociación venezolana nace después de la visita que varios educadores de la música de nuestro país hacen a los seminarios internacionales realizados en Bogotá, Colombia y Lima, Perú en los años 2006 y 2007 respectivamente. Después de recibir aliento, motivación y apoyo de colegas de otras regiones del continente latinoamericano, es Erin Vargas junto a otros colegas quienes al volver de Perú se encargan de realizar los trámites legales necesarios para hacer una realidad el registro correspondiente a FLADEN Venezuela. FLADEN Venezuela